Desde la Organización de la Primera Copa de Andalucía de la Clase Catamarán, Real Club Marítimo de Soto Grande y la Federación Andaluza de Vela, por Delegación de la Consejería de Educación y Deportes de la Junta, han informado de que la cita prevista para este fin de semana pospone su celebración al fin de semana del 1 y 2 de mayo debido a la previsión de fuerte viento de Levante. Las aguas de San Roque ingresan esta temporada al circuito de los catamaranes Clase A y F18 con una de las tres pruebas puntuables para el ranking de la Federación Andaluza de Vela. La primera cita incluye a la flota de Hobbycat 16, tomando parte dentro de la clase interseries y está prevista una alta participación. La Copa de Andalucía es una regata cerrada e ilimitada, donde solo podrán participar barcos de la clase catamarán que se encuentren en el listado de rating vigente de la Asociación Deportiva de Catamaranes. Están programadas seis pruebas, de las cuales deberá completarse una para la validez de la regata.